Música Gracias, gracias, gracias Son melodías del primer CD que están escuchando Calientito, calientito acá, salió en el mercado El mundo para cero lo pueden adquirir Hay pronto Vamos a complacer con la melodía que Nos abrió las puertas en la radio Esto dice Solo una vez para ti En el periodo 3, canción original Esto dice, solo una vez Mi corazón no se mata Ya lo sé Yo te quiero, mi hermano No puedo convencer Mi corazón no se quito, mi depo No puedo convencer Mi corazón no se quito, mi amor No puedo convencer Mi corazón no se quito, mi amor No puedo convencer Mi corazón no se quito, mi amor No puedo convencer Mi corazón no se quito, mi amor No puedo convencer Mi corazón no se quito, mi amor No puedo convencer Mi corazón no se quito, mi amor Mujerá, que se acampará solo una vez Donde quiero a ti, mi vida, te enteraré Hoy se tiene mi corazón para ti Mi corazón no se manga, que ya lo sé Yo te quiero de la alma, a los buenos hombres Mujerá, que se acampará solo una vez Donde quiero a ti, mi vida, te enteraré Hoy se tiene mi corazón para ti Hoy se tiene mi corazón, cuando tú No te enteraré, voy a sentir mi corazón Hoy se tiene mi corazón, que ya lo sé Hoy se ha hecho de ti, mi corazón para ti ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias a todos ustedes Vamos a empezar con la melodía Que va a venir encabezando el segundo LP Una canción más de los días por todos ustedes Pero al estilo del proyecto 3 de Maltapoblos Para que lo bailen toda la gente pendiente Que nos ocupáis hasta tarde Esto se dice Zimbando No son así No son así ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos Dios Paua 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 Bienvenido a esta noche Bienvenido a esta noche Bienvenido a la amiga Paua Bienvenido a la amiga Paua Con estos recuerdos Como estábamos ahora en el barrio de la comida Saludos para ustedes Bienvenido a esta noche El Conecto de la Paua Vamos a ver Bienvenido a esta noche Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!